Detective Boquerón, Detective Boquerón, es un detective y también un Boquerón. Detective Boquerón, Detective Boquerón, resuelve los misterios casi del tirón. Detective Boquerón. Detective Boquerón. ¿Pero qué clase de animal hace algo así? ¿Tenemos algo? Por desgracia no, señor. Nada. No tenemos nada. Maldita sea, Bob investigue un poco más. Yo saldré a hacer unas preguntas. ¿Quién es? Detective Boquerón. Tan solo venía a hacerle unas preguntas. Y una mierda. Soy inocente. Lo sé, lo sé. Sé que eres inocente. Pero necesito tu ayuda. ¿Sabes quién también necesita ayuda? ¿Quién? Tu madre. No me tomes el pelo, Bill. Abre la puta puerta o la echo abajo. De acuerdo, de acuerdo. Pero cármate un poquito, ¿eh? A mí te me relaja. Mira esto, Bill. ¿Sabes quién podría hacer algo así, Bill? Santo cielo, no. Pasa dentro. Hablemos dentro. Hace algún tiempo le pasó algo parecido a uno de los nuestros. Nunca supimos qué le pasó en realidad. Solamente hubo un testigo, el viejo loco de la A35. ¿Te lo puedes creer? El único testigo, un loco. Vaya. Decían que habían sido los extraterrestres. Increíble, ¿verdad? Eso es lo más cerca de una pista que tengo ahora mismo, Bill. Muchas gracias. El fin del mundo se acerca, se acerca. Buenos días, señor. Mi padre, los extraterrestres, los extraterrestres... Disculpa, ¿es usted el principal testigo de un asesinato? Está muerto. Está muerto. ¿Puedes...? Lo secuestrar, lo secuestrar, los extraterrestres. ¿Podrías facilitarnos...? Yo lo habito, yo lo habito. El fin del mundo se acerca, el fin... ¿Podrías facilitarnos...? El fin se acerca, los extraterrestres, los extraterrestres... ¿Podrías facilitarnos alguna descripción? Mi padre, mi padre lo secuestra, lo secuestra. Ha sido una pérdida de tiempo hablar contigo. Los extraterrestres no existen. Yo lo habito, yo lo habito. Yo lo habito. Mi padre... Lo secuestra, lo secuestra, lo secuestra, lo extraterrestre... Este caso me está costando resolverlo más de lo normal. El único testimonio que tengo es de un loco. ¿Qué es eso de que los extraterrestres nos están secuestrando? Parece una película de ciencia ficción. ¡Santo cielos! ¿Qué demonios es eso? Cielos, tengo que volver a casa. El loco tenía razón. Con la televisión, a ver qué está diciendo el presidente. Lo que tiene que entender la nación en estos momentos es que estamos siendo invadidos. Pero hay que mantener la calma. No nos están secuestrando. Sí que es cierto que hay uno o dos casos aislados, pero más allá de eso nada. La nación está segura. Gracias a Dios. Son dos casos aislados. Nos lo podemos tomar con calma, chicos. Iré a hablar con el loco. El fin del mundo se acerca, se acerca. ¿Sabes qué, loco? Mi padre. Yo tenía razón. Mi padre. Los extraterrestres existen y nos están secuestrando. Me está muerto. Por suerte para ti. Me está muerto. Detective Boquerón resuelve otro caso. El fin del mundo se acerca, se acerca. Detective Boquerón, Detective Boquerón, resuelve los misterios casi del tirón. Detective Boquerón, Detective Boquerón. ¿No has visto que ya ha terminado el capítulo? ¿No has escuchado que ya he cantado lo de Detective Boquerón? No te has dado cuenta, ¿no? Es usted espectacular. Es un máquina. Necesito su ayuda para encontrar a mi mascota. Chicos, yo no me encargo de esas cosas. Pero, por favor. Claro, claro. ¿Por qué mejor no llamas a la aceituna mutante ninja y que se encargue ella? Se lo estoy pidiendo, por favor. Por favor, por favor. Bueno, de acuerdo. De acuerdo, no seáis pesados. ¡Santo cielo, cielo santos! ¿Qué es eso? Pues yo, increíble. ¡Qué velocidad encontrando a mi mascota! Muchas gracias. No, hijo. Eso es. ¿Un extraterrestre? Sí, sí, sí. Lo iba a decir yo. ¿Un extraterrestre? Lo iba a decir yo. ¿Un extraterrestre? ¿Qué le iba a decir yo? ¿Un detective Boquerón? ¿Un detective Boquerón? ¿Es un detective también un Boquerón? En el próximo capítulo de Detective Boquerón, nuestro protagonista se enfrentará a una sard... Irá por el... Dos amigos de toda la vida irán corriendo por el parque acuático. A ver, es mentira, ¿vale? O sea, no hay siguiente capítulo. Esto se llama capítulo piloto por algo. No hay siguiente. No se ha hablado con el guionista, no se tiene la producción, no se han hablado con los actores, ni siquiera hay actores, es solo Cristian. Cristian, saluda, di algo. ¿Qué pasa, chavale? Y poco más que añadir, ¿vale, Maquinón? Artista, eres un fiera. ¡Ay, detective Boquerón! ¡Ay, detective Boquerón! ¡Ana, iti! ¡Ay, detective Boquerón! Gracias.